Pero casi siempre cuando las cosas pasan, nosotros pensamos que nos pasan. Es decir, porque a mí, porque me pasa esto, yo no me merezco esto, yo soy buena persona, porque me hacen daño, o fue pucha la cagué, porque la cagué, porque pasan estas cosas en la vida, ¿cierto? Se me murió alguien, porque se me murió alguien, no sé, me quebré, ¿por qué me quebré? Como que siempre pensamos que las cosas nos pasan. Y hablando con André, pues ella me dijo que uno tiene que entender que las cosas pasan, no me pasan. Para nosotros los inestables, la vida es estar en una transición constante, de subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Hola, somos André y Manu, y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá, y esperamos que te guste. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Inestables. Nos hicieron falta. Nos hicieron falta esa semanita que nos sacamos episodios, nos costó, nos costó. Pero hoy les tenemos un tema súper bacano y también unas sorpresitas. Hace poquito estábamos hablando como de cosas de la vida, que nosotras somos seres humanos que cometemos muchos errores y somos las más inestables de todas. Que la cagan constantemente. Y Andrea me estaba diciendo como qué es el ego, ¿cierto? Y cómo despegarse el ego, cómo soltarlo. Entonces eso se me quedó mucho en la cabeza y le dije, hagamos un episodio sobre eso, ¿cierto? Porque la mayoría de personas, todos nosotros, casi todos creo, pues el que no lo haga, uno lo piense de primera es un sabio, el hijo de madre. Pero casi siempre cuando las cosas pasan, nosotros pensamos que nos pasan. Es decir, porque a mí, porque me pasa esto, yo no me merezco esto, yo soy buena persona, porque me hacen daño o fue pucha la cagué, porque la cagué, porque pasan estas cosas en la vida, ¿cierto? Se me murió alguien, porque se me murió alguien, no sé, me quebré, ¿por qué me quebré? Como que siempre pensamos que las cosas nos pasan. Y hablando con André, pues ella me dijo que uno tiene que entender que las cosas pasan, no me pasan. Total, y además de que yo creo que cuando te escucharon decir ego, todos fueron como, ¿qué? 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 Como así. Porque nosotros tenemos el ego en una concepción como errónea, ¿cierto? Como que... Egocéntrico. Exacto, y no, ya les vamos a contar más adelante, pero el episodio va a estar súper bueno. Se los juro que así en este momento están como estas palabras de que van a hablar, se van a sentir identificados porque es algo que le pasa a todos los seres humanos hasta que conocemos como la información y aprendemos a sobrellevarlo y manejarlo. También quédense hasta el final del episodio porque les tenemos una solución con una manera diferente de tratar este tema súper bacana ni inestables, entonces ahí les dejo para que se queden. Bueno, yo quiero que uno entienda, pues, para hablar de este problema que se nos presenta a lo largo de toda nuestra vida, es que lo importante es reconocerlo, ¿cierto? Lo importante es tener la información en las manos porque ahí mismo está la solución. Es decir, no crean que cuando nosotras les contamos, pues, o les hablamos sobre este tema, ya fue pucha, se les cambió la vida y ya no van a pensar que todo me pasa, que todo es a mí, que pobrecita yo, y no van a tener victimismo en su vida, así de la nada, eso no se desaparece. Lo importante es tener la información y trabajar todos los días por desligarse cada vez más de ese victimismo. Entonces, cuando a uno le sucede algo, tiene dos opciones, ¿cierto? La primera, la más instintiva, la más natural, la más humana, la que todo el mundo siente porque el sufrimiento nos lleva a lugares desconocidos en la vida y cuando estamos heridos actuamos lo más animalitos posibles, es sentir, pues, pucha, porque a mí lo que hablamos ahorita como, ah, porque me tienen que pasar estas cosas si yo soy buena persona. Ese es el más natural. Y está el otro, que es el siguiente paso de ahí, que cuando ya tengan esta información todos lo vamos a empezar a aplicar, es, fue pucha, es que las cosas no me pasaron a mí, las cosas pasan. No sé si alguien me hirió, es responsabilidad de esa persona tomar sus decisiones. Yo no puedo controlar lo que las otras personas hacen o me hacen, porque son, pues, son los actos de esa persona. Si, no sé, se me cayó la casa, Dios no quiera, son cosas naturales que pasan o si no es natural fue por error de unos arquitectos o ingenieros, no se me cayó la casa, se cayó la casa. Sí, total, es que estamos como constantemente pensando que somos el centro de todo, ¿cierto? Entonces, cuando alguien actúa, cuando algo pasa, cuando cualquier circunstancia se nos presenta, lo traemos a una posición de yo, de mí. Y esas son las palabras con las cuales más nos podemos ir, como, esas son las palabras que más nos hacen identificar que está actuando nuestro ego y no nosotros como en nuestra esencia más pura. Entonces, primero yo creo que aclaremos un poquito qué es el ego. Esto yo lo entendí en un libro que hemos traído muchísimo al podcast, que son las cinco heridas del ser, en el cual la psicóloga que lo escribió explica el ego como si fuera un vecino, ¿cierto? Al cual nosotros le damos como mucha participación, le invitamos mucho, como que se siente que nuestra casa es la de él. Y siente que si no está pendiente de lo que pasa en la casa, nosotros vamos a correr peligro. Entonces, el ego como tal no es esa concepción de la persona re egocéntrica que cree que es lo mejor del mundo, no. El ego es como, hagan de cuenta, como un guardaespaldas, ¿cierto? Que nace para protegernos de que nos hagan daño. La vuelta es que en esa protección es donde la empezamos a embarrar. Porque se para siempre como con miedo a formar barreras, a formar decisiones en vez de dejarnos a nosotros manejar nuestra casa y nuestra vida como queremos. Y él no sabe que existe, ¿cierto? O sea, él jura que está ahí y que es lo mejor, ¿cierto? Como que él es el protector y que está ahí por hacernos un bien, pero en realidad no. Entonces, la primera manera de identificar como que yo estoy mirando mi vida desde el ego es esas palabras, son esas palabras como yo. Entonces, como, no sé, Manuela no me responde. No, Manuela no responde. Y tenemos que entender algo que yo cuando lo escuché fue puchazo, como que se me abrieron los ojos y la vida es que nadie puede hacerte sentir nada. Uno jura que la gente como que... Me hizo sentir mal. Uno siempre dice, ¿es que por qué me hizo sentir mal o por qué me hizo daño? No. Vamos a cine. La misma película la vemos 30 personas. Una sale con rabia, otra sale triste, otra sale riéndose. O sea, los sentimientos dependen de nosotros y cómo nos sentimos, no de la otra persona. La otra persona no me hace sentir nada. Yo permito que me haga sentir de cierta manera. Entonces, como es cuestión mía, yo también puedo manejar que no me inestabilice, no me descomponga, porque es que está en mi poder. Los actos del otro no están en mi poder, pero la manera en la cual yo los proceso sí. Entonces, para mí este tema fue como, fue pucha, de verdad, yo tengo el control de mi vida, estoy dejando que el ego lo tenga y no yo. Total, nosotras siempre les hemos dicho que uno tiene que coger estas cosas como si fueran su niño interior hablándole. Cierto, porque los niños no saben qué está pasando, no entienden bien la vida, ya somos adultos y sí entendemos. O, por ejemplo, no sé, un animalito ahí al lado. Siempre también lo hemos puesto con ese ejemplo. El animalito, el instintivo, el natural, te va a decir, cuando pasa algo, cuando sucede el evento doloroso en tu vida, el animalito va a decir, fue pucha, qué dolor, ¿por qué me pasan estas cosas? No, es que no puedo más, ¿cierto? Y es normal tomarse, no sé, una hora, 15 minutos, media hora, dos horas, con tu mejor amiga y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me tienen que hacer esto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, fue pucha? ¿Por qué me, o sea, no entiendo por qué me duele tanto? Listo, pero a la hora o al tiempo que tú decidas, cambiar el lenguaje. Sí, ya. Porque si todos tuviéramos como el conocimiento de que podemos cambiarnos nuestro lenguaje, entenderíamos que tenemos la habilidad de permitirnos sentir lo que queramos sentir, de evitar el sufrimiento, bueno, o no evitarlo, sino saber manejarlo y saber fluctuar en el sufrimiento y aprender de él. Entonces, yo creo que lo más importante es dejar sentir ese animalito, pero luego seguir al paso dos y reconocer que las cosas no me pasan, sino que pasan, que la gente tiene permiso de equivocarse y actuar como cada uno quiere actuar, que yo me puedo equivocar y que me puedo abrazar en ese sufrimiento y tenerme autocompasión. La definición de autocompasión es, se las vale. Acompañarte, estar presente en las dificultades para ti mismo y hay alguien que dice que autocompasión te ayuda a aprender, es decir, no mirar como por qué me pasó esto, sino para qué me pasó esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo me abrazo y ya dije, güepucha, ¿por qué me pasó a mí? Y entiendo que no me pasó a mí, sino que pasó y a mí me dolió porque yo permití que me doliera, pues ya me abrazo y digo, bueno, güepucha, listo. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi novio me puso cachos. Ejemplo. Ejemplo, ojo parcero, que si no hay problemas acá. Entonces, mi primera perspectiva es, güepucha, o sea, yo que confié en él, ¿por qué me hace esto? Me está doliendo demasiado, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo solo fui buena novia con él, yo ya no voy a confiar en nadie más en la vida, el amor se acabó para mí, amiga, jamás, o sea, soy la persona más infeliz del mundo, estoy en depresión, ya lo sentí, ya dejé sobre el animalito, mi niña interior, ya lo dejé gritar, ya lloró. Sí, ya nos vimos, lloramos, nos comimos dos tarros de helado, ya. Sí, paso dos, digo, nadie en la vida tiene la capacidad de generarme o no felicidad. La felicidad está acá. Es interna. Es interna. El otro no es responsable de mi sufrimiento. Yo decido sufrir y no es que, ay, no, ya yo no sufro. Pero como ya inestables me dijeron que yo tenía en mis manos sufrir o no, yo ya no sufro, no. Permítanse sufrir, pero entender que eso no es responsabilidad del otro, el otro no es responsable de mi felicidad, de mi sufrimiento, de mis necesidades, es mi responsabilidad, ¿cierto? Y cuando yo entiendo eso, le dejo de cargar al otro con lo que él no debe cargar, sino con lo que yo debo de cargar. Y me dejo de cargar a mí con las cosas que sí son responsabilidad del otro. Es decir, mi novio me puso cachos. Responsabilidad de él. Ya no puedo hacer nada. Fue, pucha, ya, esos son sus actos. Yo no permito eso en mi vida. Entonces, chao, esa es mi responsabilidad. Mi sufrimiento y mi felicidad y mi necesidad de, no sé, quedarme seis meses sin salir con nadie porque me da miedo confiar en otro, es mi responsabilidad. Eso no es culpa de mi novio, ¿cierto? Entonces, hay que aprender a darle las cargas a quien las tiene y así vamos a aprender a manejar un poquito ese sufrimiento y no quedarnos en, las cosas, ¿por qué me pasan a mí? ¿Por qué hay que estoy diciendo? Síganme pasando cosas, ¿cierto? Porque a mí me pasan. Las palabras son súper poderosas. Entonces, si yo le digo al universo todo el día, esto me pasa a mí por tal cosa, ¿por qué me tienen que pasar a mí, a mí, a mí, a mí? Te vas a seguir mandando ese tipo de sufrimientos a tu vida. Pero si yo digo, las cosas pasaron, yo permití que me afectara de esta manera, pero ya no me afecta porque tengo en mis manos mi responsabilidad, mi felicidad. Era una etapa que me tenía que enseñar algo. A mí me parece muy valioso todo lo que acabas de decir porque, tipo, cuando yo pensaba lo del animalito es que uno jura que en esta cabecita solo estoy yo, ¿cierto? Y no hay nada más, no hay ego, no hay niño interior, no hay absolutamente nada. Hay un adulto totalmente racional que es cero así. ¿Por qué? Porque no sabemos todas las cositas que conviven aquí arriba. Una de esas es el niño interior, ese es el que siempre tiene miedo a que lo vuelvan a herir, a las cosas que vivió en la infancia y, pues, a esa herida del ser con la que cargo. Y está el ego ahí poniendo todas sus murallas y máscaras como súper guerrero, venga, yo lo protejo. Y está el adulto racional que ya somos, que está en una esquina mirándolos actuar porque hemos dejado que se lleve toda nuestra vida por delante, que tome decisiones y reacciones. Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Pues, primero, entender de que ya crecimos y somos capaces de soportar como las cosas que pasan en la vida, ¿cierto? Que nos lastimen, que nos derrabia esto, que no nos salga una cosa. Está bien, es la vida. No todo gira en torno a mí. Y puede que las cosas que me estén pasando tengan que ser así para que yo aprenda algo. Así no sean de pronto como mi proyección o mis sueños. Pero entonces, primero, entender que ahí convivimos como un montón de personajes en el cual tú ya los tienes que dejar sentaditos y tomar el liderazgo. ¿Y el liderazgo cómo se toma? De esa manera, entendiendo que, bueno, si van a pasar cosas que me van a herir, que no me van a gustar, yo puedo permitirme sentir mal, hacer berrinche. Un ratico con Manuela voy, le lloro, le digo, ¿pero por qué? Total, es que nuestro mensaje no es que alejen esa parte humana y natural de ustedes. Que la aprendan a manejar, ¿cierto? Porque no nos podemos quedar pidiéndole a Manuela que me saque un espacio de dos horas todos los días durante dos años para que yo le llore por un pendejo. No. Yo como que dreno y dejo fluir todos esos sentimientos que son sanos, sentirlos, por más de que los veamos negativos, también son sanos porque no nos podemos acumular eso porque si no se nos va a hacer como un taco acá horrible. No, o sea, me permito ser súper primitiva y madrear y decir de todo, pero después digo, bueno, ya lo saqué. La evolucionada. Ajá, la evolucionada, la adulta, llega y dice, bueno, mi niña, nos dolió, ¿qué vamos a hacer? Ya, nos vamos a quedar con rencor con él diciendo por su culpa, yo no confío en nadie. No. Aprendí algo contigo, me dolió, pero esto me hizo, yo no sé, pues mejor persona, aprendí a tener más límites, más filtros antes de dejar entrar alguien a mi vida. O sea, le saco como el análisis y el aprendizaje a todo. No me quedo como en esa parte herida, simplemente comienzo mi proceso de sanación. Que, la verdad, con un poquito de irracionalidad, es decir, entender la información, verle el lado como que tenía que pasarme, obtenía que pasar, ya que no estamos hablando de mí, ¿cierto? Y ya, y sigo con eso. Otra cosa acá súper importante es que uno siente las cosas muy personales, es porque el ego lo que te hace creer es como que tú eres perfecto, ¿cierto? Es decir, cuando uno está en una relación y uno es súper detallista, pero la otra persona no. Yo que siempre te doy detalles y tú nunca me das nada. O sea, esas palabras de siempre y nunca solo nos ayudan como a alimentar ese ego. Porque nos hace creer que primero todo es para nosotros, todo lo que haga el otro es porque no me quiere a mí o no está pensando en mí y yo como soy perfecta, entre comillas, siempre lo hago. Y que yo soy perfecto y el otro no. Ajá. Entonces empieza como a encontrarle primero defectos en absolutamente todo. Y como la otra persona no reacciona ni maneja las cosas como yo lo haría, la de él está mal. Obviamente hay cosas y actos que sabemos que están mal, pues digamos una infidelidad. Eso pues para mí no está bien. Pero no quiere decir como que la otra persona tenga que tener mis mismos principios, mi misma moralidad como para que él sea igual de perfecto que yo. No, es como aceptar la individualidad del otro, que el otro la puede embarrar y es responsabilidad de él, pero no tiene que pensar, hacer ni sentir igual a mí. Total. Pues como que resumiendo todo lo que hemos dicho, hay una línea súper delgadita, o sea casi invisible entre ser, pues victimizarse y tener autocompasión. Una línea súper delgadita que podemos pasar simplemente reconociéndolo. Ya sabemos que nuestro instinto natural, primitivo, animal, nos va a poner en el lado de la línea del victimismo, ¿cierto? Nos va a decir todo lo que ya hemos hablado, por qué a mí, por qué me pasa. Pero para pasar esa línea súper delgadita, invisible, simplemente es empezar ese proceso de sanación después de ese evento de sufrimiento o de las heridas que tengamos por dentro y decir, bueno, ¿cómo puedo acompañarme mejor? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cierto? ¿Qué cosas de pronto puedo cambiar de mí? ¿Para qué pasó esto? Es decir, de aquí en adelante, ¿cómo tengo que tener esto en cuenta y seguir en mi vida? ¿Cierto? Y hay una cosa que yo no sé si ya se las había mencionado que yo aprendí en terapia, es que nosotras les hablamos mucho que el niño interior nos habla, ¿cierto? Y nos dice cosas y nos dice, mira, te van a hacer daño, mira, esto está pasando porque ese niño es herido, ¿cierto? Y porque no sabe que está herido, entonces simplemente actúa desde su sufrimiento. Pero, por ejemplo, yo que tengo 23 años, yo siempre pienso en mi niña de 12 años que le pasó algo en su vida, que está muy herida y es la que me habla y la que me dice, te van a traicionar, te van a hacer esto, las personas no te aman, no eres suficiente, eres muy débil, eres muy chillona, un montón de cosas. Y está la adulta de 23 años que la escucha, le duele y luego le dice, tranquila, que yo ya tengo las herramientas para manejar este sufrimiento. recordemos que cada año tenemos una versión de, por ejemplo, yo de la Manuela anterior, entonces pregúntate qué quieres, por ejemplo, no sé, a los 30 que te diga tu Manuela de 23 años, ¿cierto? Como yo ya tengo las herramientas y estoy aprendiendo, yo quiero que esa niña, cuando yo tenga, pues esa adulta, joven, 23 añera, cuando yo tenga 30 me diga, bueno, ya sabemos que la niña está sufriendo, pero déjala. Ya está haciendo un berrinche. Pero tú ya sabes de aquí qué hacer, ¿cierto? Porque ya mi adulta de 23 tiene las herramientas, entonces siempre pensemos actualmente qué herramientas tenemos que tener y qué queremos aprender para que en 10 años la persona que le está hablando ahora le diga exactamente lo que necesitamos que escuche. Ajá, digamos hace, es que eso fue ayer, literal, estábamos hablando de esto ayer, que la mona me decía como, entonces yo le digo a mi chiqui como, la gente no te miente, o sea, como que tranquila y yo le decía como, y la gente sí miente, o sea, es no pintarle un paisaje a ese chiquito sino decirle como, nos vamos a arriesgar, puede salir bien, puede salir mal y como pase, vamos a estar bien, nos va a doler, nos va a doler, pero vamos a salir, exacto, es como darle la tranquilidad de que ya podemos coger las riendas de nuestra vida, de que ellos pueden descansar y no tenemos que estar en estado de alerta, no tenemos que andar desconfiados, no tenemos que andar con miedo, podemos andar seguros de que podemos, ¿cierto? podemos afrontar las situaciones que nos presente la vida, a mí esa mentalidad de que todo es para algo, por más cliché que suene, me ha parecido perfecta, perfecta, me echaron del trabajo, ¿para qué? Que por ahí no es, ¿para qué iba a perder el tiempo en un lugar donde yo sabía que no era ahí? Entonces, ¿qué me pongo a hacer? La vida, ¿qué me está queriendo decir? Desde que nosotras como que empezamos el podcast, yo creo que nos hemos dejado como fluir por la vida, ¿cierto? Por el camino que nos va poniendo, las señales que nos va mandando, sin ser como conformistas y esperar a que la vida como que haga todo por nosotras, no, trabajamos por lo que queremos, pero también entendemos las señales, ¿cierto? Y las cosas que nos han salido mal, tampoco las hemos visto como, pero ¿por qué? A mí, yo que trabajo tanto, yo que soy buena persona, yo que no sé qué, no, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué me estás queriendo decir? O sea, cambiémosle el lenguaje, como decíamos, eso es full mentalidad, las cosas pueden pasarnos igual, a Manuela y a mí, pero si tenemos un lenguaje distinto, lo vamos a afrontar distinto y puede que una se hunda y llore y se quede allá y no salga y la otra coja todo lo que le pasó y fun, se eleve. Yo creo que el mensaje con el que yo me quedaría de este episodio es sean autocompasivas con ustedes mismas o mismos, ¿cierto? Porque en la autocompasión está todo, le damos permiso al sufrimiento de que pase, y de que se exprese y de que grite y el niño interior que diga, ¡ah! Si ves que nos hicieron daño, yo te advertí. No, y el adulto también. Total, o sea, le damos permiso al sufrimiento que esté ahí, se exprese, a la rabia, a todo lo triste en la vida, a todo lo maluco, que tenga su libertad, ¿cierto? Su momento de rebeldía. Pero la autocompasión también nos ayuda a abrazar eso y entender y decirle a la niña como, tranquila, yo sé que duele, pero pasa, ¿cierto? Exacto. Entonces, para mí el mensaje es sean autocompasivos, porque cuando uno no es autocompasivo es cuando sea más duro. Y dice, ¿por qué me hacen esto? Me pongo en el papel de víctima y luego soy capaz de decirme, por ejemplo, en el ejemplo del novio, te pusieron cachos por tu culpa, ¿cierto? Entonces, ojo con la falta de autocompasión por cada uno de ustedes. Total. Creo que eso es lo más importante. Y ahora cuéntenles usted qué les traemos. Bueno, pero esperé, yo también les quería decir yo qué me llevo. Pues a mí, ¿qué más me ha servido? Es eliminar de mi lenguaje esas palabras de yo, me, mí, siempre y nunca. Sobre todo en mi casa. Es como, ay, ella nunca lava los platos. Yo siempre lo hago. Obviamente no, yo también la embarro, ella también, ¿por qué nos vamos a poner como a polarizarnos ahí? No me está haciendo nada a mí. Porque si yo creo que yo siempre lo hago, obviamente me lo va a tomar personal. Eso no quiere decir que si hay un problema con lavar los platos, no lo hable y no me incomode. Es simplemente no sentir que todo gira en torno a mí y que a mí eso me va a embarrar la vida porque yo soy perfecta y la otra persona solo la embarra. No. Es tomar las cosas desde una perspectiva de ok, hay un problema, lo podemos solucionar, pero yo no soy perfecta. Los dos no se equivocamos. Exacto. Los dos no se equivocamos y no le puedo exigir que sea exactamente igual a mí. Porque como yo puedo tener repaténtico lavar los platos, puede que a mí no me importe pagar una factura y nunca lo tenga en cuenta y la otra persona sí. Entonces, es tener autocompasión y compasión con el otro para también entender que hay un ego allá también, hay un niño interior que tampoco de pronto puede tener todas. Que también se está defendiendo. Que también está ahí, ¿cierto? Entonces, algo que nos ha servido mucho ha sido expresarles a nuestros amigos y las personas con las cuales convivimos este tema y de verdad el cambio ha sido espectacular. O sea, nuestros amigos llegan como me pasó esto pero lo voy a tomar así. No me pasó, pasó. Exacto, sí, pasó y yo ya lo voy a llorar un ratico y luego vuelvo con un plan. O que sea así. Ha sido hermoso y las relaciones han mejorado muchísimo como cuando todos nos damos cuenta que todos tenemos un trabajo por hacer, ¿cierto? Total. Y por eso, ahora sí, es que creamos una masterclass para que tú comiences a hacer ese trabajo y si también te gustaría que una persona cercana lo haga para que pues como que lo escuchen juntos. Pues lo vamos a centrar un poquito más en ese ego del que les hablaba Andrea ahorita, ¿cierto? Que es pues un poquito más a fondo y como desligarme un poquito de sus necesidades de sentir que soy perfecta. Exacto, como le digo, ven, siéntate y ahora voy yo. Que ya me toca y ya somos capaces porque eso tiene todo un trasfondo, tiene toda una como práctica de aprender a conversar con él porque es que es aquí una conversación literal. Y lo mismo con tu niña interior. Nosotros cuando nos referimos a niña interior, ego, animalito, todo es... La familia. Sí, casi que lo mismo, ¿cierto? Todo está ahí como atacando y uno por allá así. ¿Qué está pasando? Pero como desligamos todas esas cosas de lo que somos, ¿cierto? Y lo que queremos ser. Exacto. De eso se va a tratar la masterclass, entonces esperamos que se animen mucho a tenerla porque va a ser una herramienta súper útil para no solo enunciar problemas que ya lo hicimos en este podcast, sino para aprender un poquito a solucionar. Ajá, de una manera más práctica y más como exclusiva. Entonces, gracias por llegar hasta este episodio. Abajo en la descripción vaya, primero se suscribe, segundo le da like y tercero ya lee la descripción y se va el link y ahí puedes encontrar como toda nuestra masterclass y la información. También compártelo con alguien que sientas que lo necesite o le puede gustar para que esta familia cada día crezca más y podamos llevarle este proyecto tan bonito a muchas más personas. ¿Qué emoji comentan los fieles que llegaron hasta acá? Las lucecitas que son como estrellitas. Las estrellitas. Listo, me encanta. Porque es la iluminación con este episodio. Me encantó. Salimos iluminados de acá. Iluminados, sí, porque ya, o sea, uno como que ve esperanza en la vida, ¿no? Como que... Total, yo cualquier sufrimiento que tenga lo voy a saber manejar. Y si no sé, voy a aprender. Y como por más oscuro que uno vea todo, uno ve una lucecita como allá vamos. Lo que me demore, pero allá vamos. Sí, total. Entonces, esperamos que les haya gustado. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes. ¡Chaito! ¡Chau!